Me encanta la nueva moda que acaba de regresar esta temporada. No, no me refiero a las flores para primavera, sino hablo de los corsets. Y les voy a enseñar cómo hacer desde cero, bam, uno como este. Primero necesitan tomar unas medidas. Imaginen que este maniquí es una persona. Empezamos por medir la cintura. Para aquellas personas que les cuesta encontrarla, es fácil. Tienes que poner la cinta alrededor de donde sientes tu última costilla. Luego medimos el contorno del pecho. El ancho espalda, poniendo la cinta en la orilla de un hombro hasta el otro. Largo talle, esto lo medimos poniendo la cinta desde el hombro hasta la cintura. La altura del pecho y por último la separación de busto. Ahora hacemos el patrón. Empezamos marcando el largo talle delantero. Tomamos como punto inicial la esquina superior izquierda del papel y de ahí medimos para abajo. Usando una escuadra, a partir de ahí vamos a marcar horizontalmente la medida de lo que nos daría un cuarto de lo que fue el contorno de cintura. Y se le agrega también otros 3 centímetros que van a ser para la pinza. Empezando otra vez de la misma esquina, vamos a medir para abajo la altura de pecho. Y donde quede la medida, usando la escuadra vamos a marcar ahora un cuarto de lo que sería el contorno de pecho. Luego vamos a marcar un rectángulo para el cuello que tenga 10 centímetros para abajo y 8 centímetros a lo ancho. En la parte de arriba de la hoja de manera horizontal vamos a marcar lo que sería la mitad del ancho de espalda. Y de ahí con la escuadra marcamos una línea para abajo. Vamos a marcar de arriba para abajo 2.5 centímetros y vamos a juntar ese punto con la esquina del rectángulo de cuello que habíamos hecho. En la línea de la altura del pecho vamos a marcar horizontalmente la mitad de la medida de separación de busto. Y de ahí hacemos una línea vertical que se junte con la línea de la cintura. Esta va a ser nuestra primera pinza. Vamos a marcar 1.5 centímetros a cada lado de esta línea en la parte de abajo. Y vamos a juntar los puntos haciendo un triángulo con el punto de arriba. Ahora vamos a unir la orilla de estas dos líneas horizontales para formar el costado. La siguiente medida la vamos a sacar restando el largo del talle trasero del largo del talle delantero. Eso nos va a dar cuánto tenemos que subir, en mi caso 3 centímetros. Los 3 centímetros se van a marcar para arriba a partir de la línea de la altura del pecho. Y luego de ese punto se va a escuadrar una línea horizontal hasta la orilla izquierda de la hoja. La misma medida, en mi caso 3 centímetros, se va a medir donde mismo pero para abajo. Y los vas a marcar al 1.5 y al siguiente 1.5 porque de ahí va a ser la siguiente pinza. Del punto donde habíamos marcado la separación de busto, vamos a medir unos 2 centímetros y es ahí donde se va a juntar con los puntos de pinza que habíamos marcado. Ahora vamos a dibujar una curva que conecte el hombro con lo que sería la axila. Puedes hacerlo a mano alzada o si quieres puedes usar esta regla que parece un caracol. Ahora, en el caso de esta prenda, voy a querer que el escote sea mucho más pronunciado. Así que voy a poner el largo de hasta donde quiero que llegue el escote y voy a volver a marcar un rectángulo. Y con la misma regla francesa que acabamos de usar, voy a dibujar una curva para el escote. Ahora ya tenemos listo un molde básico de talle. Este sirve para hacer una blusa sencilla o a partir de él crear cualquier tipo de prenda. Para hacer el patrón de la espalda es muy parecido al que acabamos de hacer. La diferencia es que verticalmente vamos a marcar el largo del talle trasero y a partir de ahí marcamos el cuarto de cintura más los 3 de pinza. La pinza igual se marca a la mitad de la separación de busto y con 1.5 centímetros a cada lado. Otra diferencia es el escote de la espalda. Quiero que sea mucho más pronunciado. Así que marco hasta donde quiero que llegue y a partir de ahí dibujo la curva. Para la sisa trasera vamos a usar la parte más recta de la regla francesa. Ya terminamos el patrón básico de espalda. Ahora vamos a modificar esto para que sea como un corset. Agarramos otra vez el patrón delantero y vamos a dividir el ancho de la parte del hombro a la mitad. Y a partir de ahí hacemos una línea que llegue hasta el punto de la pinza delantera. Ahora vamos a cortar abierta la pinza con unas tijeras por la línea que marcamos a la mitad del hombro. Y nos deshacemos del relleno de la pinza de abajo y de la pinza de al lado. Pero a la de al lado le ponemos cinta como si nada hubiera pasado. Vamos a suavizar el pico que dejamos usando la regla francesa. Y también del costado derecho vamos a suavizar la línea de tal manera que quede como una curva. Lo que suavizamos del patrón derecho suavizando la curva se lo tenemos que agregar al patrón izquierdo que dejamos. Y de esta manera dar un poco de volumen para el busto. Para esto le pegué con cinta otro pedacito de papel y lo recorté por la nueva orilla marcada. Marco con una línea vertical hacia donde va el hilo de la tela. Escribo el nombre del patrón y pongo X en el lado izquierdo del patrón central para saber que ahí va la tela doblada a la mitad. Ahora con el patrón de la espalda otra vez vamos a marcar la mitad del hombro. Y a partir de ahí lo vamos a juntar con la línea de la pinza. Luego lo cortamos deshaciéndonos del relleno de la pinza y suavizando un poco la curva. Estas piezas también las voy a marcar, pieza central y pieza de costado. O si quieres las puedes marcar Juan y Juana. Ahora si ya tenemos los patrónes que vamos a utilizar para nuestro corset. Estos no tienen costura entonces se los tenemos que agregar en la tela. Extiendo mi tela doblada a la mitad del lado donde está el doblez es donde voy a poner la pieza central. Y con la cinta métrica voy marcando 2 cm alrededor de todo el contorno de la pieza. Ya que está todo marcado comienzo a cortar las piezas. Esta es mi tela de forro. Ya que está el forro también lo voy a cortar en la tela que va a ser la tela exterior. Esto lo hago usando como referencia las piezas que ya había cortado de forro para que sea todo más sencillo. Y listo ya tenemos todas nuestras piezas cortadas. Empezamos con el forro juntándolo con alfileres por todos los costados. Aprovecho para presentarles a mi nueva compañera de trabajo. Se llama Avena. Es mi nueva cachorrita que tiene apenas 5 meses. Vamos a coser con los 2 cm de costura todas las piezas por los costados. Primero las del forro y luego las de la tela exterior. Ahora agárrate bien el vestido porque vamos a pasarle con la máquina over por todos los contornos de todas las piezas. Así evitar que se deshilache. Tiene que ser cada una de las orillas por separado pues queremos que se puedan abrir. Esto también lo puedes hacer con la punta de zig zag de una máquina casera. Ya que esté listo abre como mariposa todas las costuras porque por ahí vamos a coser un canal por donde vamos a meter la varilla del corset. Estos canales los vamos a coser con 1 cm de ancho. Ahora le vamos a meter esta varilla de plástico que venden en las mercerias tal cual se llama varilla de plástico. La verdad es que es muy fácil de cortar así que la tenemos que meter por uno de los canales y medirle que quede más chica para dejarme este espacio para la costura en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ya que tengas la medida agarras las tijeras y lo cortas. Vas a repetir lo mismo con todos los demás canales en donde va a llevar varilla. Ahora cuando tu perrita viene y te pide que juegues con ella tienes que dejar todo tu proyecto en pausa e ir a hacerle caso. Después de jugar con avena me di cuenta que no tenía suficiente varilla para terminar el corset. Por suerte tenía estos hinchos de plástico que también me pueden servir. Funcionan igual, los ponemos, los medimos y los cortamos. Ahora agarramos la pieza del forro y la vamos a poner junto con la pieza principal pero tenemos que ponerlas frente a frente. Avena intentó ayudarme pero como que todavía no se le da esto de la costura. Al final terminé rindiéndome y dejé el proyecto en pausa. Cuando por fin tuve chance cosí por toda la orilla ambas piezas. A excepción de la parte superior de las mangas y también dejé toda la parte de abajo sin coser. Ahora lo que sigue es unir la parte de arriba de las mangas. Para esto necesitamos voltear al derecho la parte de atrás de la manga y meterla por el revés de la parte delantera de la misma manga. Miren, agarran la parte de atrás de una de sus mangas y entonces la meten dentro de sí misma. Ahora sí pueden ignorar a su perrita debido a que ya jugaron con ella mucho tiempo. Entonces, como les decía, con una mano la van metiendo y con la otra la van jalando poco a poco. Ya que haya salido completamente, entonces la empiezan a meter por la parte delantera de esa misma manga. Ahora se aseguran que la manga coincida perfectamente al derecho con el derecho. Sobre todo el forro con el forro y la tela principal con la tela principal. Y entonces se va a coser por ese contorno. Ya que hayan hecho eso con ambas mangas van a tener algo así. Ahora con mucho cuidado vamos a sacar la manga para que quede volteada. Y así es como queda nuestra manga. Bueno, le he estado diciendo manga últimamente pero en realidad son tirantes. Espero que me entiendan por ahí pasan los brazos. Ahora, para que se voltee de mejor manera, por adentro en las costuras donde hay unas curvas pronunciadas. Vamos a agarrar las tijeras y cortar solo el sobrante de costura. En ciertas partes donde las curvas están muy marcadas. A esto me refiero como en la axila y en la parte central del escote. Estos pequeños cortes van a ayudar que al momento que se voltee al derecho, todas las orillas queden lo más planas posibles. Ahora que ya están las varillas integradas, podemos pasarle por la parte de abajo con la máquina over para darle un bonito terminado. A estas alturas de lo que llevamos del corset, si estuviéramos haciendo un vestido, esta sería la parte en la que le agregamos una falda. De hecho yo ya había hecho un vestido con esta misma tela y en la parte de atrás le puse un cierre invisible. Bueno, esto si quisieras hacer un vestido con corset. Regresando a nuestra pieza, esto es lo que tenemos. Se viene lo difícil, vamos a voltearlo sobre sí mismo de adentro para afuera de tal manera que quede en el frente con el frente y nos aseguremos que coincidan las costuras. Recomiendo que uses muchos alfileres para que quede muy bien acomodado. Ya que tienen su corset listo, les va a quedar así, tipo como una oruga. Entonces le van a pasar una costura por el contorno, dejando un hueco en la parte de abajo de aproximadamente unos 15 centímetros. Este es el hueco que yo dejé, rematé en ambos lados para que no se fuera a descoser. También puedes haberlo cosido todo seguido y descoser ese pedazo después. Ahora viene lo divertido, porque tenemos que voltearlo todo a través de ese pequeño agujero que dejamos. Mi recomendación es que empieces por las esquinas. Para que no se te hagan bola al momento de voltearlas, dobla las esquinas de tal manera que queden una sobre la otra. Y con ayuda de otra mano, la agarras y la jalas de tal manera que no se desacomode al momento de voltearlo. Ya que tengas las primeras dos esquinas a un lado, entonces es hora de hacer lo mismo con las otras dos esquinas. Y ahora sí, a voltear todo el resto. Agarra hilo y aguja porque ahora vamos a cerrar a mano con una puntada invisible esa abierta que dejamos. Lo siguiente es poner los ojillos en la parte de atrás para que ahí vaya a pasar el listón. Lo que se tiene que hacer es hacer unas pequeñas perforaciones en donde va a ir el ojillo. Poner el ojillo, asegurarse que atraviese todas las telas y es entonces cuando lo acomodas para apretarlo. Repites lo mismo con todos los ojillos que va a llevar y listo. Ya lo único que queda es ponerle el listón. ¿Pero qué dices? ¿Que no quieres ponerle ojillos porque no tienes el aparato? No te preocupes. Para eso tengo otra opción. Este corset lo hice justo a la medida, lo cual implica que no se puede ajustar más o aflojar. Pero le puse estos ganchillos que normalmente son utilizados como para pantalón. Y bueno, aquí está el corset terminado. Pero mejor vamos al parque a lucirlo. Cuando salimos, a Vena le gusta mucho subirse a las bancas, pero por alguna razón esta vez no se quería subir mientras yo estaba ahí sentada. Después de ser tristemente rechazada por Vena, decidí mejor dejarle la banca a ella y yo irme a sentar al árbol. Fue entonces que descubrí que usar corset tal vez no es lo más cómodo para subir a los árboles. Así que en ese momento decidí que ya era hora de regresar a mi casa.